Ya digo por quien lloraban pinches putas del tianguis a la verga, ya sé culera, ya sé que me ausenté unos días a la verga, bueno unos meses Pero bueno pendeja, compréndame nada verga, estuve embarazada y todo me vale verga Como siempre, verdad, pero un poquito más, me la paso un poquito más estresada porque me metieron toda la riata por el culo pendeja Ya las oigo con sus putas mamadas de que, ay el señor no es tu pancita Como si les valiera verga pendejas, a ustedes les vale verga como esté mi panso Ustedes lo que quieren ver es que gorda estoy culeras, pero saben que, me vale verga pendejas, me vale pura riata verga la verga con tu huevos Este es mi pancita como pueden ver, como pueden ver mis pancita hermosa, tengo 6 meses y medio pendeja Así que cállate los 5 pendejas y no empiecen con que, ay engordasteis, yo sé estúpida, estoy embarazada la verga, que más quieres estúpida que está emplacando Según el pinche doctora la verga me alivio en octubre 26, sepa la verga, yo no sé Pero voy a tener cesárea la verga y mi niña va muy bien y si pendeja ya pensé en un hombre pero no te voy a decir pinche puta la verga Usen condón pendejas, usen condón porque si no van a estar así a toda pinche prendedota Espérate pendeja, solamente que el vato tenga dinero pues entonces sale un agujerito al condón pendeja Ponte verga estúpida, ponte verga Yo que tú tenía un hijo de un sugar daddy pendeja, no sé, esa es mi opinión pero bueno, siguiente paso Bueno, ahora quiero hacer un cut crease, sí pendeja, un cut crease nunca lo he hecho a la verga porque se me hace una pérdida de tiempo Y todo el puto santo día haciendo el pinche cut crease a la verga Pero lo voy a hacer con esta mamada, esta pinche paleta de The Zulu by Juvia's Palace, bitch A la verga, by Juvia's Palace, bitch Obviamente para este episodio de me vale verga con mi pinche look bien mamalón a la verga Vamos a ocupar tape pendeja, sí pendejala, vamos a hacer de handy mendy a la verga Bueno, si ya eres una pinche pro pues no lo necesitas pendeja Pero pues como también pinches puñetas, todo lo tengo que hacer así como tipo puñetón Para que se pongan bien vergas ustedes, culeras Bueno, gente, ya que haya quedado así más o menos igual, güey Vas a dejar como un pedacito de espacio allí No te lo vas a poner en la mera línea del ojo, no seas pendeja Más o menos así, güey, tiene que quedar a la verga Más o menos, pendeja Además, aparte, ¿quién chingas te va a estar viendo así? Ay, güey, está muy abajo No, güey, bueno, solamente que sea una puta vieja envidiosa Pero dile, ¿sabes qué? Me vale verga, culera Vamos a agarrar pinche Morphe R36, pendeja Y vamos a agarrar el amarillo este, pendeja Te cojo en armadillo Vamos a hacer tap el exceso, pendeja Mirar hacia abajo, pendeja Y en la pura linita que se forma en tu ojo Y el párpado de arriba y el de abajo No sé, pendeja, ¿cómo se diga, estúpida? Entiendan que yo soy pocha, pendejas Hablo un poco el español Medio pendejo Pero me entienden, culeras Ustedes a mí me entienden a la verga Si le entienden al pinche Preñaprieto Preñaprieto Todo, todo, pienso que están preñados, güey, no mames Peñaprieto, pendeja Ese culero Qué bueno que ya se va a salir a la verga de la presidencia Porque nunca valió verga, güey El Trump tampoco vale verga, ¿verdad? Pero pues Ay, me vale verga, güey, los dos Ya que te haya quedado el ojo como que te aventaron un pinche huevazo a la verga Y te dejaron toda la yema Vamos a agarrar el pinche naranjado de esta puta, güey No sé cómo se llama la verga Igual me va a la verga Pero tú sabes, pendeja Y lo vamos a aplicar nuevamente aquí nomás En la línea Como si ven que el amarillo lo hice un poquito para arriba Este nomás lo voy a aplicar aquí En la puta línea, pendeja Haz caso a la verga No te vuelvas como una verga voladora para arriba, pendeja Ahora con el M506 de Murphy, pendeja Vamos a agarrar el rosita este que está abajo Y vamos a quitar el exceso, culera Luego como toda una pendeja disque profesional Vas a seguir la pura linita Con cuidado, pendeja Con cuidado a la verga Así Y le vas a pasar por un buen rato En circularmente No circularmente, así estúpida Así, nomás en esa área Circularmente, despacito Y entre más hagas blend Más mamalón se va a ver Esto es nomás para definir un poquito la línea pendeja Y ahorita la hacemos blend con otro pinche brocha más grueso, culera Como la que te gusta Ahora con el mismo pendeja de R36 Vas a difuminar esa área hacia abajo si puedes No hacia abajo, así pendejo O sea, vas a hacer los circulitos moviendo hacia abajo Porque hay pendejas que lo mueven hacia arriba Tú me entiendes, culera, y si no me entiendes Pues ni modo pendeja No te voy a estar repitiendo toda la verga Ahora putona Vas a agarrar el amarillo Le vas a quitar el exceso Y le vamos a hacer aquí arribita A dar una pasadita con el amarillo Para que se mire un poquito más Como que te estrellaron un puto huevo en el ojo A la verga Este mismo ojete de la M506 Voy a agarrar este color que está aquí No sé cómo se diga en español Pendeja azulito verde No sé, pendeja como el que cagas, culera Más o menos Le vas a echar aquí abajito De la línea anaranjada o rosita Sepa la verga cómo se vea para ustedes Aquí se me mira como medio rojo a la verga Pero abajito de esa línea Le van a hacer así despacito Y nomás van a hacer Blend back and forth Si ves pendeja Así como Como que se mire como que te acaban de dar un puto vergazo Un pinche cachetadón de Eduardo Ñañez a la verga Luego con el mismo culero de R36 Vas a volver Y nomás hacer blend esos dos colores Nomás en la pura linita Esa pendeja Así No le vas a hacer para abajo Ni para arriba Culera Nomás así En la pura puta línea La verga No me pregunten por qué Y qué verga estoy haciendo Porque ni yo sé lo que estoy haciendo Pendeja Ahora lo que vamos a hacer Putitas Es quitar el tape Y ahí va a quedar como una puta línea Pendeja Si me entiendes Y no sé si quedó derechita Pero pues ya saben que me va a la verga Ahora vamos a hacer conceal el párparo Eyelid No sé si se diga la verga Pero me vale verga Pendeja Y vamos a hacer la línea bien mamalona Güey No se crean A mí me vale verga como queda la línea Güey Tenemos dos opciones Culerita Agarrar el verde Y vernos como putas cotorros ridículas O agarrar el azul Como que ya te vas a ver ridícula Pendeja Pero pues Nos vale verga Culera Y no sé como en el Instagram La hace mucho a la mamada De que se mira bien mamalón No pendeja Nadie en sale a la calle Así culera Te miras tu ojete Y menos aquí en Texas Pone que en California Sí Pero pues en Texas Lo mames Todo se te queda Mientras y como que Mira güey Como se pintó La verga Nunca falta La pinche familia mexicanota Y ahora tú ¿Qué pendeja? Pareces payaso La verga Con todos esos putos colores Sí pendeja Pero tú te quedaste En tu puto rancho La verga Pero bueno No le puedes decir eso A tu mamá O a tu abuelita Porque te dan un puto cachetadón La verga Poxy Charm Me mandó Una De esta mamada Que se llama The Ink Pendeja Con Estética Y esto me gustó bastante Güey Está bien pinche verga Mamalón Vamos a hacernos el pinche ¿Cómo se dice a la verga? Eyeliner No puedo hacerme el pinche alineador Y ver a la cámara Güey No sé cómo le hacen Estas pinches youtubers De verga Güey Pero bueno Voy a intentar A la verga Ya que te haya quedado Bien malón El pinche eyeliner Como a mi pendeja Obviamente Vamos a usar El glitter de Stila Este a mi me encanta Pulera Y vamos a hacer una línea Arriba Aquí arriba Pendeja Donde está El mero cut crease Para que se mire un poquito Más vergas Estoy usando El glue de NYX Para los glitters Y con el de Stila Pues nomás le hago Dip al glue tantito Y luego le echo Aquí el pinche glitter Pendeja Y ya empiezo A hacer la línea Y así debe de quedar Pendeja Solamente que pues No puedo usar La puta cámara La verga Y estar pintándome Culera No tengo cámara profesional Y me vale verga Ahora vamos a agarrar El amarillo huevo Pendeja Te cojo Y te meto los huevos Ya que te hayas echado Chingos de amarillo Allí pendeja Como si te hubieran puesto Una puta yema Abajo del ojo Vamos a echarnos El anaranjado Pendeja Que nos habíamos echado Arriba Si no sabes cual es Este culera Acuérdense que nomás Estamos usando esta paleta No quiero que se confundan Que ay cuan No seas pendeja Nomás estamos usando Una puta paleta La verga Este look Se viera mamalón Con un amarillo Adentro del ojo O afuera Pero como no tengo Pendeja Y no me interesa Estar usando yema De huevo En el puto ojo A la verga pendeja Ni modos Me tuve que poner negro Así que Traguen Verga Negra Culeazo Ahorita lo que voy a hacer Pendeja Es hacerme Contour Y después me pongo Pestañas Y la verga Y media Pendeja Pero por ahorita Por borón Ahorita Ahorita voy a usar El revolution Esta mamada La encuentran En pinche Ota Se llama Revolution Luxury Baking Powder Y me lo voy a echar Y me lo voy a echar Aquí abajo Pendeja Ya sabes que La pinche cocaína No puede faltar Culera La principal De todo el pedo A la verga Me voy a echar Aquí Pendeja Pinche kilos De coca So puta madre Un pinche Pavo rinda La verga Aquí Y luego También Pendeja Me voy a echar Aquí abajo Voy a hacer Una linita Así Así Pinche putona Espectacular Y dejemos Que se haga Bake A la verga Me hago Bake Que las cejas Vergas No ocupan Porque ya quedaron Bien pinches Mamalonas Pero A mi me vale Verga Todo Ahora vamos a Agarrar la brocha De morphe M530 Y vamos a Sacudir La pinche Ceja De don Verga Así Pendeja Vamos a Sacudirla Y aquí Abajo También Vamos a Limpiar Culera Luego Pendeja Sacudimos Lo de aquí Abajo Trago El pinche Greñero Como si me hubieran Cogido Por el culo Y al rastrado Por toda la pinche Vecindada La verdad Ahora me voy a poner El pumpkin spice De jeffree star Y lo único Que hice fue Ponerme Pestañas Pendeja Si no sabes Ponerte Pestañas Pues no se Que vergas Haces aquí Culera Ponte a trapear A limpiar A cocinar No se Pendeja Ahora lo que voy a hacer Culera Es echarme Setting spray Para que todos Ellas siguen Mamalón Culera Y todavía no caben No se paniquen Culera No se paniquen A la verga Tranquilas No coman tanta riata Con ansias Pendeja Bueno ahora lo que voy a hacer Es mojarme aquí The corner of my eye Con mi puta Saliva infectada A la verga Y no esta infectada Pendeja Solamente Así digo yo No vayan a empezar Con que Oh my god Tiene un virus Virus Traese en el culo Culeado Que como quiera Te chiquitan a la verga Ay este es el E18 De Morphe A la verga Parece que me explotó Un puto boiler A la verga Wey Con el Morphe M510 Lo vamos a mojar Tantito De setting powder Y Vamos a hacer Highlight Pendeja Ahorita estoy usando El highlight Yo se que parece Que estoy usando Cocaína A la verga Estoy usando El highlight De Ofra Cosmetics Y no se los puedo enseñar Muy bien Porque Pendeja Se me rompió Toda la verga Típico Wey Típico De cuando eres Toda una riata Bien parada Y así es como Quedé Pendeja Como toda Una pinche Barbie Bueno pendeja Quedé como payasa La verga Pero esto es lo que se mira En instagram Wey Te hacen ver así como que Ay se mira bien mamalón No pendeja Parecemos payasos A la verga Pero pues nos vale Verga culera La razón por qué les mostro Este lado Es porque acá tengo Mis pinches espinillas De cogelón A la verga So Así está mejor Pendeja Estoy bien chula Yo ya lo sé Culera Y ojalá Me alivie pronto Porque ya no aguanto Las ganas de pistear Wey O sea necesito El alcohol En mi sistema A la verga Pero bueno Voy a tener cesárea Y van a ver Que para diciembre Voy a estar otra vez Bien pinche buena A la verga Y ya después Como en abril Voy a tener mi pinche Culote plástico Culera Si pendeja Me gusta el plástico Y me vale verga El facebook Me lo habían bloqueado En junio 17 Pendeja Y ayer me desbloquearon Julio 17 Y me volvieron a bloquear Porque puse una foto Con Henry O sea Que putas mamadas A la verga Culeras Yo ya mandé un mensaje A facebook Les mandé un puto mensaje De como vergas Me van a bloquear El facebook Por haber puesto Una foto Con mi hijo O sea Que mamadas son esas Dejen de estar Fastidiándome La puta vida La verga Culera Que como quiera Sigo ganando Más feria que tu Sigo estando Más hermosa Que tu Culera De nada sirve Que me bloqueen En el facebook Aquí estoy todavía Pendeja Pibita Hermosa Culiando Mamando Chupando Bueno ya 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 Me emociono La verga Pero bueno Voy a estar subiendo Más videos Porque también Mandé a traer La paleta de morphe La que descontinuaron Wey Esta Que se llama La 35B La descontinuaron A la verga Pero pues yo la conseguí Por 60 dólares No sé si hice bien Pero pues igual Me vale verga Wey Como yo Y más les vale Que me apoyen Culeras Porque si no Se pueden ir Mucho a la verga Y aunque me apoyen Wey Vete a la verga Ojalá y me desbloqueen Esta semana Si no pues hasta Agosto 17 Voy a estar chingándole La puta madre De como es posible A la verga Y ya píquense en el culo Si no son felices Culeras Puta Yo necesito mi facebook Para que me estén envidiando Wey O sea no me pueden estar Bloquee Bloquee Porque luego Como me vas a envidiar Más pendeja No wey De aquí me despido yo Con la putona De mi Con el chuki Bye youtube Hasta luego Pinches putonas De verga mierda